Capricornio, ¿cómo están mis guerreras y mis guerreros? Bienvenidos a esta lectura. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Si es la primera vez que me ves, gracias por seleccionar mi video. Bienvenido, te invito a suscribirte y activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrita, suscrito en mi canal, pues muchas gracias por tu apoyo. Una semana más, qué gusto verte de vuelta. La energía y la buena noticia para ti esta semana es que la confianza que tú has depositado en ti, en alguien o en una situación en tu vida va a darte resultados. Esa fuerza, esa fe que estás teniendo, ese valor de seguir adelante, de arriesgarte, va a valer la pena Capricornio. Esa es la buena noticia para ti, donde una situación donde tomaste un riesgo, donde diste un salto de fe, donde te tapaste los ojos y dijiste, Dios mío, universo, voy a confiar en ti, voy a lanzarme a ver qué sucede en esta situación o qué pasa con esta relación. Depende de cada uno de ustedes y los resultados van a ser, mira, muy buenos para ti. Quiero ver cómo estás, cómo está tu energía. Igualmente déjame ahí en los comentarios, te edito para arriba, para saber que estás con energías positivas. Y en los comentarios déjame saber entonces también qué está sucediendo contigo. Mira, en tu mente para esta semana tienes la carta del rayo. Y la energía que percibo con esto, Capricornio, parece que hay algunos de ustedes que esta semana van a tener como una... Están pensando en reorganizar algo, reestructurar algo, reparar algo. Podrías también tener algún tipo de situación en tu casa y estás pensando en eso, donde tal vez el techo está goteando, está lloviendo, está molestando. Tienes que reparar algo, reconstruir algo. Quieres levantar una estructura. O podría ser referencia, como son lecturas generales, de que estás pensando entonces en hacer algún tipo de organización en tus cosas de casa, sacar las cosas que ya no utilizas, donarlas, regalarlas, botar lo que no sirve y hacer como una gran limpieza también. Esta gran limpieza que puedes estar pensando hacer, no necesariamente tiene que ser algo físico o material, podría ser también mental, ¿no? Que estás como pensando, esta semana me voy a desconectar de todo. No voy a estar escribiendo por internet, no voy a estar hablando con nadie por redes sociales. Necesito desintoxicar mi cuerpo. Otros podrían hacer algún tipo de una dieta detox o hacer una semana como de tomar puros juguitos, puras cositas así como para perder peso. Hay esa energía a tu alrededor. Tu corazón tiene la carta de experimentar. Mientras tu mente está teniendo cautela, mientras tu mente está como que, mira, la última vez que experimentamos no nos fue tan bien, tu corazón dice, hey, pero vamos a probar cómo va por allá, vamos a ver qué pasa por acá. Tienes un corazón que está así como que da el salto de fe, no te dejes llevar por esa energía negativa. Limpia y quita y saca, desintoxica todo el pensamiento de energías del pasado, de sufrimiento. Y vamos a probar esto para ver si nos va bien, vamos a probar allá, vamos a confiar. Esa es la energía que percibo de tu corazón con mucha curiosidad de explorar cosas nuevas y con ganas de arriesgarse. El bloqueo te sale la carta de la fuente y mira, tienes mucha luz en estas energías, en estas cartas. Así que fuerte ese mensaje con mucha iluminación, fuerte el mensaje con crecimiento espiritual también para ustedes. Pero en estos instantes tienes esta carta de la fuente como bloqueo. Y ese bloqueo es lo que no te permite ver con claridad, lo que no te permite dar el siguiente paso. Y podría ser también de que este bloqueo está haciendo la representación de un tipo de obstáculo frente a ti en cuanto a tu conexión con Dios, tu conexión con el universo, tu conexión con lo divino, como sea que tú denomines a esta entidad que controla el universo. Y podrías tener que estar trabajando nuevamente en encontrar tu fe, encontrar tu confianza, sea cual sea tu creencia espiritual, tu creencia religiosa. Podrías tener que volver a hacer como esta reconexión nuevamente con tu fuente, con la conexión que tengas ya sea con Dios o con esta entidad o este ser que tú, dependiendo de tus creencias, como los denomines. Vamos a ver la energía de una persona en tu vida que sea importante. No necesariamente tiene que ser alguien en el amor. Así es que piensa en una persona, un trabajo, con quien trabajas, un compañero, tu jefe, tu jefa, alguien con quien necesites aclarar algo. Puede ser también hasta tu pareja o alguien que te gusta para ver qué está pensando. Y si tú eres un cross watcher, o sea que no eres capricornio, ni estás en tu ascendente, ni tu lunar, y estás aquí pues viendo por alguien de capricornio, esta podría ser tu energía, no necesariamente. Pero para ti capricornio entonces piensa en esa persona y esa persona tiene en su mente la carta del extraño. Y la energía que yo percibo con esto es de que esta persona podría ser un extraño para ti, se pudo haber convertido en un extraño para ti. O tú te has convertido en un extraño para esta persona. Con esa energía así como de que sabes que no te reconozco capricornio, ¿quién eres? Tú no eres la misma persona desde cuando yo te conocí. Podría ser una representación de una persona así. O si es alguien con quien trabajas, viene con esa línea así como que... Y cuando tú empezaste aquí, tú venías todo tranquilo y tú venías así que le hablabas a la gente. Y ahora andas de creída, andas de creído, no quieres hablarle a nadie. Ya no te reconozco. Ahora que tienes esto ya ni siquiera saludas. Hay esa energía, ¿no? Una energía un poquito pesada en base a esta persona. Que la ve así como que te tira como que japs, como que pa, 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 pa. Quieres como atacarte. Es la energía que percibo de esta persona. Y tal vez por eso tú estás como que, hey, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. No soy la misma persona. Eso se llama crecimiento. Y se llama aprender de mis errores. Por eso no soy la misma persona que... Que fui cuando me conociste hace 10 años, hace 5 años o hace un año cuando entré a la empresa. O de toda la vida cuando crecí. Tía, tío. Si estás hablando con un familiar. Y tal vez tú estás pensando en, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi número de teléfono y así ve. Chao, bye, te vi. No me vas a encontrar más. Vamos a ver el corazón de esta persona. ¿Qué onda? Pues no me gustó esa cartita del extraño para esa persona. Ah, mira que tiene buenas intenciones. Tiene que ser nosotros, tú y yo, Capricornio, que lo vemos así como que, ¿qué le pasa a este señor, a esta señora? ¿Por qué me habla así? Pero somos nosotros porque su corazón tiene buena intención. Así que somos nosotros los que estamos percibiéndolo de esa manera. Tiene buena intención en su corazón. Tal vez la manera en la cual se expresa no es la correcta. La manera en la cual compone sus palabras. Eso tiene un término en particular, pero se me acaba de ir. La manera en la cual ordena sus palabras para hablártelo. Piensa una cosa, pero cuando lo dice, le sale una barbaridad. Que terminas entonces pensando exactamente como yo lo acabo de hacer. Así como que, ¿qué te pasa? Porque, oye, claro que crecí. Pero es la manera en el fondo que tiene en cuanto a su comunicación. Que tiene que trabajar. Pero tiene buenas intenciones. Así que, ok, tiene buenas intenciones. Sorry. Vamos a ver qué bloquea a esta persona. ¿Qué mensaje hay aquí del bloqueo? Aislamiento. Mira, esta persona tiene muchas energías de estar distanciada, de estar separada, de estar tras unas rejas. Estas rejas podrían ser literales. Estas rejas podrían ser una persona que está prisionera. O podría ser una representación simplemente más como, más metafórica, de que esta persona se encuentra distanciada, está prisionera de otras. No tiene como una gran conexión y ese es el bloqueo. De que, ha pasado como tal. Imagínate una persona que vive desconectada del mundo, ¿no? Y de repente aparece y ahora hay celulares, hay internet, hay esto, hay lo otro. Es como que no sabe cómo expresarse, no va a saber cómo no comunicarse porque le ha hecho falta la práctica. Y eso parece ser lo que está sucediendo alrededor de esta persona. Ha pasado tanto tiempo sola y se ha alejado de tantas personas que cuando se vuelven a encontrar, como no ha podido crecer, no ha podido avanzar y se ha mantenido estancada en esa energía de aislamiento, entonces todo el mundo a su alrededor ha cambiado y no se reconocen y se siente como esa energía de extraño. Lo bueno aquí es que esta persona tiene buenas intenciones y podría ser parte de ti. Entonces, pues, no vamos a bloquearla de una vez todavía. Vamos a ver la oportunidad de ver si se puede trabajar con esta persona, ¿no? A ver si puede tener algo del crecimiento allí. Y no reacciones como, pues, como lo hice yo de inmediato. Así como que, ay, ¿qué te pasa? Es que hay que comprender, pues, por eso vimos ahí con detalle qué es lo que está pasando con esa persona. Vamos a ver el Capricornio, ¿qué otro mensaje sale para ti? Tienes la carta, uh, mira, tienes ese tema de liberación de una persona prisionera. Podrías ser tú también con esta carta de que te sientes entonces que estás atado, amarrado, amarrada a algo o alguien. Esa situación de buscar esa libertad. Wow. Ok, mira. El mensaje que estoy recibiendo para algunos de ustedes, pues, como siempre les digo, recuerden que estas lecturas son generales. Aquí yo veo con estas cartas una intención de fuga. Parece que eso es lo que podría estar sucediendo donde ustedes podrían tener, si esto se relaciona con una persona que se encuentra prisionera, literalmente que está en la cárcel o está en prisión, parece que lo que estoy percibiendo aquí es una energía donde podría tener una intención de fuga. Hay que ver si lo realiza o no lo realiza, pero aquí hay una energía como de alguien se escapa. Podría ser tú también que te encuentras en una situación donde te sientes entre la espada y la pared, no necesariamente tiene que ser por nada dramático, pero tú te encuentras entre la espada y la pared que tienes que tomar una decisión, que estás tratando de escaparte de una decisión que tienes que tomar y vamos a ver si lo logras o no. O sea, no tiene que ser, o puedes estar tratando de escaparte de una relación donde te sientes prisionera, donde te sientes prisionero, donde se ha estado forzando las cosas con la carta de la fuerza, donde no han podido llegar a un acuerdo y tú dices, ¿sabes qué? Es momento de ir, irme de aquí. No necesariamente tiene que ser, uh, y mira, y parece que llega tu salvación, ¿eh? Llega la persona que te va a dar ese impulso, ese paso para que tú puedas lograrlo. Y si logras escaparte, logras salirte de esa situación, cualquiera que sea la situación en la cual te puedes encontrar, ya sea que literalmente, parece que si alguna persona está en prisión, esa persona logra fugarse, ¿eh? O esa persona no necesariamente tiene que estar en la cárcel, pero podría estar detenida, como dice que vamos a detenerte durante la noche para investigación y puedes estar aquí por 48 horas, esa persona sale o se escapa, una de las dos. O como podría ser también de una relación en la cual te sientes amarrado o amarrada, que logras alejarte de esa situación o algo laboral. ¿Y por qué te doy estos tres escenarios? Porque son lecturas generales. Son muchísimas personas que lo leen y este mismo concepto puede aplicar de una manera diferente a cada uno y pues yo estoy haciendo el ejercicio de darles las diferentes situaciones en las cuales puede presentarse esto. El mensaje principal aquí es que te logras zafar de una situación de dificultad que te estaba ocasionando muchos problemas, donde sentías de que estabas sola, estabas solo. ¿Cuál será esa situación? Pues puede ser alguna de las que te expliqué o otra en la cual tú te encuentras que no he mencionado. Pero todo es para bien. Ah, mira, me acaba de llegar este mensaje y también te lo tengo que dar. Esto podría también ser, por ejemplo, que alguna persona allegada a ti ha sido retenida, secuestrada, o ha estado obligada o fuera de su voluntad a estar en un lugar, esa persona se escapa y aparece. Si tienes algún familiar, algún hijo, alguna hija que ha desaparecido, que estaba en contra de su voluntad, detenido, detenida, esa persona le da la mano y sale de donde está. Puede ser también, si son personas que han estado con esto de, así como trata de seres humanos, los liberan. O hay como un... Una actividad policial que los encuentran y los liberan. Hay esa energía, ¿no? También tienes la carta del 3 de oros. Esto te está hablando a ti de un trabajo en equipo. De un trabajo en equipo que va a estar dando resultados. Podrían estar hablando también acerca de reuniones. Si tienes muchas monedas aquí, esto es dinero. Y mira, tienes 1, 2 y 3. ¡Ja, ja! ¡Qué maravilla! Te hablan de que tienes que seguir los pasos, de que tú podrías estar recibiendo pasos que tienes que seguir con respecto a proyectos, con respecto a ideas. O tal vez te llega algún tipo de notificación y te dice, te llega una nueva oportunidad para registrar tu propio negocio, para registrar tu empleo, para empezar un trabajo en algún nuevo lugar. Pero es como si tuvieras que llenar como una forma donde tienes que seguir varios pasos, que tienes que hacer varias cosas para poder aplicar a este lugar, para poder recibir estos beneficios. También puede ser algo del gobierno, que te hacen llenar. Como podría representar unos pasos que tienes que ir dando poco a poco para lograr llegar a tu objetivo. ¡Uy, mira! Te cierra la reina de espadas. Para poder llegar a ese objetivo o esa posición donde tú quieres estar. Para algunos, esto podría representar que entras a trabajar a una empresa con el cargo de entrada. Pues yo le conozco así como un entry level. Entras como un asistente, entras con una posición de entrada, una posición en la escala burocrática poquito baja, pues, por decirlo así. Y que en esa empresa en la que estás pronto a entrar, tú tienes grandes posibilidades de crecer. Que a pesar de que en este momento, cuando estás entrando, tú veas que nada más tienes X cantidad de dinero, que es poquito, que no te vayas a estresar porque esa compañía tiene prestigio y tiene la posibilidad de generar crecimiento en donde tú puedes llegar a tener una posición de mando. ¡De mando! Mira, la reina de espadas. Así que aplica esa energía como resuene contigo. Algunas de estas lecturas no se van a representar todos durante la semana, pues, porque son profundas. Puedes extender eso un poquito más, pero mantén esto en mente y recuerda siempre volver a ver el video para que puedas tener la guía de lo que viene para ti. El otro mensaje, aquí tienes al caballero de copas con el cinco de espadas y la carta de la luna. Veo una energía donde hay algunos de ustedes que tienen miedo de dar un paso, miedo de cruzar algo. Es como si te diera miedo como cruzar de un lugar hacia otro. Tal vez tú te encuentras en una parte de tu país donde necesitas cruzar un puente, cruzar hacia otro lugar y tal vez ese puente o ese lugar que tienes que cruzar intermedio es peligroso. Y tienes como ese temor de pasar de un lado al otro. Tienes temor como de moverte del punto A hacia el punto C por lo que puede pasar en el medio del punto B. Veo esa energía. Lo importante de esto es que tú logras vencer un temor que no te permitía dar un paso, un paso que tal vez tendría que ver con volver a amar, con este tres de espadas. Aquí hay superación con respecto a un ex también. Veo una energía donde alguien podría también estarse acercando para pedirte perdón durante esta semana. Alguien que te pudo haber herido o lastimado. Y alguien que te dijo exactamente que no iba a ser eso Capricornio. Te dijo, ay yo no soy así, yo no te voy a lastimar. Ay, ¿qué hizo? Exactamente eso. Por eso la persona parece que va a regresar arrepentida a pedirte perdón. Ya dependerá de ti si tú tomas la decisión de aceptar a esa persona. No necesariamente tiene que ser en el amor. Puede ser una amistad, un hermano, una hermana, una madre, un padre que de alguna u otra manera pudo haberte lastimado. Destruido la confianza que le tenías. Esa persona regresa entonces aquí con esa energía pronto a disculparse por los actos que cometió. Me mantienen al tanto mis guerreros con los comentarios. Igualmente mis redes sociales, arroba jtarot7. Estoy así en todos lados. Instagram, Twitter y Facebook. Para mantener entonces esa energía. Mira, vamos a ver un mensaje con las cartas negras también que tengo aquí para ti. Veamos Capricornio, ¿qué mensaje te sale? Tienes la carta del 10 de espadas. Te habla de que el universo, Dios, durante esta semana va a estar a tu lado. Teniendo a todos los demonios y a toda la energía negativa lejos de ti. Que tú vas a poder estar sentado como un espectador recuperando y recargando tus energías. Mira, tienes el sota de oros aquí y el cuatro de bastos. Esto es lo que está oculto, esto es lo que no se ve. Y parece que aquí tú tienes, vas a estar reconociendo que tienes un don, que tienes una habilidad, que tienes un regalo de Dios. Esto podría también representar que tienes un regalo con respecto a dinero. Te llega de alguna u otra manera la suerte, la abundancia. Y que va a haber mucha gente de la cual tienes que cuidarte. Y ustedes saben mis guerreros que yo les doy los mensajes como los recibo. Si el mensaje que yo recibo es de ¡Ey, qué maravilla! Así como algunas cosas que vimos, todo te va a salir súper bien. Yo te lo digo. Pero si el mensaje es, cuidado porque esta semana vas a estar recibiendo llamadas o personas que van a aparecer a tu lado porque simplemente están interesadas en obtener parte de tu ganancia, parte de tus bendiciones, parte de tus dones. Que realmente sus intenciones no son al 100% positivas. Así que muy atentos con esa energía, Capricornio. Es que Dios, el universo, está protegiéndote con esta espada de la victoria para que estas personas no se puedan acercar. Pero parece que algunos van a poder pasar por ese filtro y van a verte a ti. Entonces ahora como una persona de la cual ellos quieren quitarte la moneda. Mira. Esto te podría estarte representando de que tú tienes una idea. Por darte un ejemplo. Recuerden que esto tienes que adaptarlo a ti. Pero yo te voy a dar el ejemplo que recibo. Porque el concepto o el fondo de esto es el mismo. Tienes una idea. Escribes una canción. Escribes un libro. Quieres desarrollar una aplicación para internet. Y hay gente que se va a estar acercando a ti. Diciéndote. Ah mira, yo te puedo ayudar. Ah mira, qué buena idea. Háblame más. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Que yo estoy haciendo algo similar. No estás haciendo nada similar, Capricornio. No vayas a caer en sus garras. Porque si aquí te fijas, este rey le quitó la moneda a esta persona que estaba en el centro. Que es la persona que tenía la moneda originalmente. Así que no te dejes quitar tus ideas. Cuidado con quien las compartes. Porque sus intenciones de esa gente que podría estar a tu lado sonriéndote. Dicó. Ah mira, yo te ayudo. Tal vez no podría ser al 100% buenas. Un abogado. Hay una energía con un abogado. Que podría también estar... Acabo de recibir ese mensaje. Hay una energía tal vez con un abogado que puedes necesitar para X o Y. Razón de la cual tienes que tener cuidado. Porque ese abogado busca una segunda opinión. Porque ese abogado podría tener malas intenciones. Y hay algunos de ustedes que apenas estoy diciendo estas palabras. Inmediatamente conectan contigo y sientes como que... Pues para ti es ese mensaje. Mira, vamos con el espíritu animal. O puede ser durante esta semana que pasa eso y recuerdas el mensaje. Atentos. El espíritu animal para esta semana te sale la estrella de mar. Estrella de mar. El número de suerte que te da es el número 59 o el 95. Y el mensaje que te dice es que tienes que estar abierto a las infinidades de posibilidades que el universo o que Dios va a colocar frente a ti. Y el color que veo para esta semana es el color crema. Es el colorcito como un beige. Un crema. Es el colorcito que veo para ti. Si llegaste a esta parte de la lectura, déjame en los comentarios J59. De esa manera sé que llegaste aquí hasta el final. Y por ahí regresa nuevamente al video y revisa los comentarios. Puede que... Puede que no. Al azar tengan alguna sorpresita por allá. Manténganme al tanto de cómo les va en la semana y cómo se le dan las cosas. Recuerden que algunos mensajes aquí se pueden extender. Pues porque son lecturas generales. Y algunos pueden ya estar viviendo algunas de estas situaciones. Te mando un fuerte abrazo. Te decreto una semana llena de muchísima luz, progreso y abundancia infinita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!